Hola que tal amigos, somos Jaules de Yenla, un gusto, estamos nuevamente en un video más Hoy tenemos la presencia de unos amigos que nos vienen a visitar, quieren conocer sobre nuestros trabajos Bienvenidos al canal 6, Ecoafit TV, estarán llegando ya en los próximos minutos Mientras tanto, aquí están listos nuestros animalitos, nuestras casas Muy bien, vieron los videos de nuestros trabajos y así que se interesaron en conocer, en promocionarnos En mostrarles también como trabajamos nosotros con los animalitos aquí Por supuesto, las jaulas para las codornices Las jaulas para los pollos Estas casitas de conejo, muy bien Excelente, vamos a estar haciendo la exhibición, vamos a estar hablando sobre nuestros trabajos Que función cumplen, como los construimos, como las hacemos Acá los diseños ¿Qué beneficios tienen todos estos trabajos? Por supuesto, acá también tenemos las que son con madriguera Las casitas con madriguera Tenemos acá las que vienen con bandejita Para recoger el abono Mira, es más, ya hizo pipí el conejito Eso es muy bueno porque esto ayuda a evitar que se ensucie el piso de su casa Muy bien, excelente, aquí estamos con los diseños Los ponederos de gallinas Así que este 2021 estamos trabajando con las jaulas de codornices y los ponederos de gallinas Que ya desde los primeros días de enero Estos trabajos ya se están comercializando Con excelentes resultados Es más, nosotros también les mostramos como se hacen estos trabajos Como es de funcionamiento Muy bien, perfecto, aquí tenemos la de codorniz La casita de codornices, muy bien, mira Excelente, por supuesto El diseño de casitas con chova Acá vamos a colocarle una bandejita más luego Y por supuesto lo que son casas para mascotas Lo que son casas para los perritos también Las clásicas Y también con diseños Estas casas con diseños Los animalitos suben por sus gradas Suben hacia el patio de arriba Estos diseños están exclusivamente realizados para pequeños espacios Donde los animalitos no pueden moverse Tienes un perrito ahí en pequeños espacios Pero esto le ayuda Sube las gradas, sube la terraza Baja, salta, brinca, juegan Esa es la idea de tener una casa ideal Una casa adecuada Bueno, ahora mismo vamos a mostrarles también Una vez que lleguen Nuestros invitados Vamos a mostrarles como estamos trabajando desde el taller también Preguntas, respuestas Estaremos dándolas a conocer Ya más adelante Saludos amigos, un gusto Somos Jaulas Allí Engla Y siempre la prensa Será muy bien recibida Siempre sean bienvenidos a nuestro Humilde taller Jaulas Allí Engla Saludos amigos Y nos vemos ya más adelante Ya con Con nuestros invitados Que vienen a conocer sobre nuestros trabajos Saludos amigos, un gusto Chao, chao